Muy bien, acá te tengo este ejercicio que es plenamente álgebra. Te están pidiendo quién sería la razón entre Y y Z, basado en el planteamiento que tienes al principio. Es la única información que te dan, tienes varias opciones. No te están pidiendo quién es Y y quién es Z, sino la división de las dos cantidades. Eso te lo dejo ahí como pista, ¿ok? Pausa el video, resuélvelo por ti mismo y ya ahorita socializamos y vemos qué tal te fue. ¿Listo? ¡Comenzamos! Tú tienes que trabajar con la expresión que te dan inicialmente, que X al cuadrado menos Y, que X al cuadrado menos Y, eso dividido sobre X más Z, ¿ok? Eso es igual a X menos Z. ¿Quién es? Que X al cuadrado menos Y, según el planteamiento, ¿cierto? Si lo divides entre X más Z, eso te va a dar igual a X menos Z. Eso es lo que nos muestran allá arribita. Ahora bien, nos están preguntando es quién sería Y entre Z. Entonces, la pregunta que tienes que hacer es que de ahí tú puedes llegar a reescribir eso para que quede que Y entre Z es igual a algo. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Vamos a ver, ¿ok? Ahora bien, lo que sí es seguro es que tú este término que tienes en el denominador lo puedes pasar a multiplicar por tener una ecuación. Entonces, tendrías que X al cuadrado menos Y tiene que ser igual a X menos Z por el otro término que es X más Z. ¿De acuerdo? Adicionalmente a eso, tú tienes a la derecha la diferencia por la suma o la suma por la diferencia. Eso es un producto notable. Del lado izquierdo tienes X al cuadrado menos Y. Y del lado derecho tendrías X al cuadrado menos el valor de Z elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Mira que tendrías la suma por la diferencia. Es la diferencia de los cuadrados de los dos números, como lo vimos en la parte conceptual. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, observa lo siguiente. Si esto es así, X al cuadrado de un lado y el X al cuadrado del otro lado, ¿eso qué es igual? Tú dices, no, eso se anula. ¿Por qué? Porque si tú pasas este que es positivo, pero acá restando se anula. O, velo así, si tú tienes una igualdad y el término se repite del lado izquierdo al lado derecho, mi gente, puedes cancelarlo. ¿Qué te queda? Que menos Y es igual a menos Z al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, los negativos los puedes ignorar o multiplicas por menos uno de ambos lados para que se anulen. Y Z al cuadrado, tú dices, ah, pero ¿qué quieres tú? Recuerda que lo que tú quieres, tú quieres, tú quieres, es de aquí llegar a saber quién es Y entre Z. Esto es lo que tú buscas. Tú vienes para acá. ¿Cómo puedes hacer tú para conseguir Y entre Z? Puedes pensarlo de varias formas. Z al cuadrado es Z por Z y una Z la pasas a dividir. O, como tú quieres Y entre Z, tú a esta igualdad, atención a esto, mira, ya tienes Y. Como tú quieres Y entre Z, por ser una igualdad, pues divídelo entre Z. Si tú divides entre Z de un lado, tienes que dividir entre Z del otro lado. Y potenciación aquí, Z al cuadrado sobre Z, te queda una Z en el numerador. Porque este 2 cancela la Z de abajo. O en otras palabras, mira que Y entre Z ya sabemos que es Z, ¿cierto? O en otras palabras, tú puedes decir, si Y es igual a Z al cuadrado, tú sabes que Z al cuadrado, mira, es Z por Z. Y una de estas, si la pasas a dividir, Y entre Z, queda que es igual a la otra Z que quedó allí. Por lo tanto, a nosotros nos están preguntando, ¿cuánto vale esto? Conclusión, mira que uno lo tengo aquí abajito, conclusión, eso tiene que valer Z. Ahora, esta es la parte algebraica. Tú puedes hacerlo de una manera aritmética. Tú puedes agarrar esto mismo, mi gente, que está aquí, y ponerle valores a X, a Y y a Z. ¿De acuerdo? Entonces tú agarras, si te pones valores a X, a Y y a Z, a X, a Y y a Z, que esto, ojo, que esto cumpla esto que está acá. Tú dices, bueno, ¿qué valores colocamos que esto que está acá, cumpla también lo que tenemos acá? Para que después Y entre Z, tiene que darte el mismo valor de Z. Pero, a nivel algebraico, sale directo y no tienes que estar probando con muchos números, es como el camino directo. No es tan complicado, es entender que te estaban preguntando, y por eso la idea mía, en vez de probar con números desde un principio, era irnos de lleno a este planteamiento. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, espero que hayas entendido que al ser la clave de esto, mira cómo se plantean. Que si tú divides esas dos cantidades, pues simplemente tienes que el resultado sería Z. Ya sabes cuál es la respuesta correcta, ¿verdad que sí? Chao.